... ¿Ustedes saben cuál es el presente y el futuro... ...de la náutica de recreo en Canarias? Hola, bienvenidos a FEMETEMANÍA... ...hoy les vamos a ofrecer un interesante debate... ...donde hablaremos de nuestros puertos... ...de cómo se encuentra la situación de la náutica de recreo en las islas... ...además veremos qué se está haciendo y qué más se puede hacer... ...de todo ello y más conversaremos con Ángel Escolar Escuder... ...que es directivo de Asnáutica... ...que viene acompañado también por los empresarios... ...Antonio Nuevo Cabezas y Erasmo Cabrera Cabrera... ...bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que su opinión nos interesa... ...y que nos pueden hacer llegar esos comentarios, preguntas o sugerencias... ...a través de la web de FEMETEMANÍA... ...o también de YouTube, de Facebook y de Twitter... ...ahora sí, comenzamos con el debate de hoy... ...dedicado a la náutica de recreo... ...en general actualmente, ¿qué se puede decir de la situación... ...en la que se encuentra la náutica de recreo en Canarias, Ángel? Bueno, yo como sufridor de la náutica... ...porque llevo desde los siete años en la náutica... ...siempre estoy repitiendo lo mismo, ¿no?... ...de mentalizar a los responsables de puertos y de turismo... ...que Canarias, aunque no me crean, es uno de los mejores destinos náuticos... ...del mundo para la navegación a vela... ...tenemos el mar azul, tenemos el cielo... ...azul también, pero por las noches el cielo despejado lleno de estrellas... ...y viento, que es lo que más reclaman... ...todos esos turistas náuticos que vienen a navegar a Canarias... ...por lo tanto, lo tenemos todo... ...el problema es la infraestructura como siempre... ...los servicios que prestamos en Canarias... ...en Canarias siempre hemos vivido, desde mi punto de vista, de espaldas al mar... ...y no hemos prestado atención a ese turista náutico de alto poder adquisitivo... ...que viene a Canarias y no se encuentra lo que espera... ...entonces ese es el gran problema que tenemos en la náutica de Canarias... ...lo tenemos todo, pero si no damos lo que reclaman los turistas náuticos... ...pues de nada sirve, ¿no? Antonio Nuevo, ¿qué opina la situación? ¿Está de acuerdo en que faltan medios? Totalmente de acuerdo con él, precisamente porque incluso... ...si tomamos por ejemplo otros puertos de la península... ...que solamente tienen tres meses para utilizarlos... ...hay muchos más barcos que hay precisamente en Canarias... ...parece increíble que tener un clima como tenemos tan fantástico... ...este precisamente tan bajo. O sea que está desaprovechada las condiciones que tenemos en las islas... Exactamente. Podríamos tener mejores condiciones, mejores infraestructuras. Mejores infraestructuras. ¿Lo nota eso Antonio Erasmo? Bueno, efectivamente yo creo que ellos lo han resumido, ¿no? También llevo mucho tiempo en este tema, tantos años como llevo a Ángel... ...pues casi 40 años en este tema vinculado a la náutica y recreo... ...y siempre hemos estado reivindicando casi siempre el empresariado lo mismo. Habría que diferenciar pues dos grupos importantes que sería la navegación a vela... ...que es la que mencionaba Ángel, que es aquel crucero o aquel navegante... ...que cruza el Atlántico o que viene a recorrer las islas, a darse una vuelta... ...por las islas en vela, y el usuario de la embarcación de motor... ...que normalmente suele ser el usuario más de aquí, de Canarias... ...y con base fija en puertos de Canarias. Entonces, para ambos carecemos, como bien decían ellos, de servicios... ...de infraestructuras, y de que nuestros políticos y nuestros responsables... ...de este tema, pues, estén mejor asesorados o que pregunten más... ...a los que hemos sufrido y sufrimos cada día las carencias que tenemos. Bueno, hagamos un repaso, si les parece, de cómo están ahora mismo nuestros puertos. Ángel, los puertos de las islas, ¿en qué condiciones están más o menos uno a uno? Bueno, lo que pasa es que tenemos que diferenciar por islas. Hay islas que se han volcado en el turismo náutico, como pueden ser Lanzarote o Gran Canaria... ...donde los puertos están llenos de barcos, incluso gente de Europa... ...que tiene sus barcos en el Mediterráneo durante el invierno, que no los usan... ...y nos comentan de que si Canarias tuviera buenas infraestructuras y buenos servicios... ...ellos traerían sus barcos a Canarias, viajarían tres o cuatro veces al año a Canarias... ...a disfrutar de su barco, con su familia, con sus amigos... ...que todo eso crea riqueza en Canarias, necesitarían suministros, necesitarían varaderos... ...necesitarían mecánicos, todo eso crea riqueza, pero ¿qué ocurre? Que los puertos en Canarias, salvo Lanzarote, repito, y Gran Canaria, son un desastre. ¿Y en Tenerife? Un desastre. ¿Más? ¿También? Claro, vamos a ver, el turista náutico lo que quiere es cuando llega a puerto... ...pues tener sus servicios, sus baños, sus duchas, sus instalaciones seguras... ...y eso desgraciadamente, desde mi punto de vista, no lo tenemos. O lo tenemos en precario. ¿Por qué? Porque tú tener un barco de 12 metros en invierno, en el Mediterráneo... ...o en la Bretaña francesa o en la costa inglesa, un barco de 12 metros te puede costar... ...2.000 o 2.300 euros al año, aquí te vale 5 o 6.000 euros. Entonces, claro, la gente dice, tengo un barco que no lo puedo usar, pero aquí me cuesta 2.000... ...y en Canarias me cuesta 6.000, sin servicios, pues ¿dónde lo va a dejar el barco? ¿Lo deja en la costa sur francesa o lo deja en la Bretaña francesa o lo deja en Baleares... ...o lo deja donde sea? Entonces, los precios no van acorde con los servicios y eso es lo que estamos siempre reclamando... ...que las autoridades se den cuenta del potencial enorme que tiene Canarias como destino náutico. No destino a lo mejor de turista náutico de motor, que eso a lo mejor va en contra de Erasmo, sino de vela. De hecho, aquí vienen a navegar los barcos de la Volvo Sun Race, los mejores barcos del mundo... ...a entrenar en Canarias porque tienen viento y porque tienen sol y porque tienen las mejores condiciones... ...y porque tienen aeropuertos internacionales y tienen comunicaciones fáciles, vienen... ...pero si no les damos algo a cambio, no vienen y tenemos puertos. Antonio, por ejemplo, ¿qué echa de menos en Tenerife, en las infraestructuras de Tenerife? ¿Más amarres quizás, más atraques, qué echa de menos? Sí, efectivamente harían falta más amarres y más puertos. Equiparnos un poco como tiene la isla de frente, que tiene muchos más. Y como ha dicho Ángel, están llenos, y es la verdad. Aquí, si hubiesen más barcos, habría más trabajo, más movimiento y más riqueza para todos, lógicamente. O sea, que todo va en esa función. Erasmo. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Ángel, pero habría que diferenciar. Es decir, ese turismo de paso efectivamente demanda unos servicios mínimos que hay que tenerlos. Y si encima somos más caros, pues está claro, va seguramente a buscar otros destinos. Ese turismo que llega a Canarias y puede dejar el barco marcharse a Europa, que puede estar dos horas o tres horas en avión, y volver a lo mejor dos o tres veces en el año sería lo ideal, pero tiene que tener unos servicios mínimos, básicos, garantizados. Eso se está ofreciendo, sí, pero ahora mismo los puertos, como él decía, que están ofreciendo eso, pues suelen estar en la otra provincia y están casi overbooking. Nosotros en la otra provincia, en Tenerife, tenemos, pues, infraestructuras que están a 50% de ocupación. Ahí falla algo. Yo puedo decir algo con respecto a los puertos. Habría que diferenciar dos grandes grupos aquí, que son los puertos autonómicos y los puertos de interés general, que son los puertos del Estado, y que son los que últimamente han ofertado a TRAC, los puertos del Estado, porque tanto en Las Palmas como en Tenerife, en macropuertos, hablando de puertos que hay cierta importancia de capacidad, pues si no son Las Palmas Capital y Santa Cruz de Tenerife, los demás puertos no pueden ofertar para grandes capacidades de embarcación. Ahora mismo se acaba de instaurar o de poner en funcionamiento el ente público de puertos autonómicos canarios. Eso estaba recogido ya en la ley de puertos canarios en el 2003, pero no se había puesto en funcionamiento sino ahora. Yo soy de los que considero que el momento no es el más oportuno para ponerlo en marcha, porque probablemente hay que poner más funcionarios y hay que poner más gente para llevar ese ente público que se supone que va a llevar el funcionamiento de 49 instalaciones de puertos ahí. Están incluidos las radas de fondeo, los puertos de pesca y recreo y los puertos de tráfico entre islas. 49 puertos estamos hablando, que habrá en este caso un consejo que es el que va a llevar eso, un consejo asesor y un consejo administrativo que es el que va a llevar eso. ¿Qué es lo que yo temo, por ejemplo, en ese tema? Que a lo mejor podría ser interesante si se llevara bien. Que ese consejo asesor y el consejo administrativo de esos puertos, de ese ente de puertos canarios, pues tenga los componentes gente que sepa de qué va el tema y sepa asesorar para cómo enfocar el futuro de la náutica de recreo en Canarias. Así que yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Bien, Ángel, con ese desacuerdo nos quedamos para volver dentro de unos momentos porque ahora nos detenemos para ofrecerles los primeros reportajes. Laura González nos concreta qué vamos a ver ahora. Hola, Juan Carlos. Ahora vamos a ver los reportajes de la empresa Magnitel Comunicaciones, el taller mecánico Carfego, equipamiento Hammer, un listado de cursos de formación gratuitos y ofertas de empleo. La empresa Magnitel Comunicaciones SL es un referente en redes de comunicación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nace en el año 1988 cuando la fundara su actual administrador, don Ramón Rodríguez Estiel. Su actividad abarca el suministro, mantenimiento e instalación de equipos de radiocomunicaciones, de repetidores y de todo tipo de sistemas de señalización de emergencias en vehículos policiales, de protección civil, ambulancias, etc., de sistemas GPS en flotas, así como la gestión y mantenimiento de redes. Magnitel Comunicaciones ofrece a sus numerosos clientes, tanto del sector público como del privado, una variada gama de productos radioeléctricos de las mejores marcas del sector, así como un óptimo servicio técnico y de mantenimiento. La empresa se organiza en diferentes departamentos. En el taller de instalaciones se procede a equipar los diferentes vehículos de acuerdo a las necesidades del cliente, con equipos radioeléctricos, accesorios, antenas o sistemas de luces de emergencia. El laboratorio técnico es una parte fundamental de la empresa porque en él nuestros técnicos programan equipos y ajustan sus parámetros para un buen funcionamiento, realizan el mantenimiento, reparación y adaptación de repetidores y el diseño de circuitos electrónicos para instalaciones o necesidades especiales. Además, contamos con un servicio técnico a domicilio. Para ello, disponemos de personal técnico cualificado que se desplaza hasta el lugar donde surge la avería o se necesite realizar una instalación determinada. Todos estos servicios no se podrían llevar a cabo satisfactoriamente si no contáramos con un almacén que dispone de un amplio stock de equipos y de diverso material electrónico. Otro pilar fundamental dentro de la empresa es nuestro departamento de administración y atención al cliente, donde le ofrecemos toda la información sobre nuestros productos y la realización de proyectos a medida. Además, queremos destacar nuestra política de calidad y medio ambiente. No solo intentamos proteger el medio ambiente gestionando los residuos conforme a la normativa vigente y sin coste adicional para nuestros clientes, sino que dentro de nuestros objetivos está el lograr la mayor calidad de nuestros productos y servicios. Por este motivo, hemos implantado en el 2008 el sistema de calidad ISO 9001 y medio ambiental ISO 14001. ¿Está usted interesado en los servicios de Magnetel Comunicaciones? Entonces, puede visitar nuestra página web www.magnetel.net llamarnos al 922-6163-91 o visitar personalmente nuestras instalaciones situadas en la calle Ramos Nº 15 de Trabillo en Santa Cruz de Tudillo. Nuestro personal estará a su disposición para asesorarle y ofrecerle un servicio de calidad garantizada que seguro se adaptará a sus necesidades. Cursos subvencionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal siendo totalmente gratuitos. Área de electricidad Seguridad en las instalaciones eléctricas 20 horas Área de automoción Dispositivos de seguridad en el automóvil 1 16 horas Servodirecciones 16 horas Más información en www.femete.es formación.email.femete.es o llamando al teléfono 922-235794 Por otro lado, FEMETE va a poner en marcha de forma gratuita 300 horas de formación sobre reparación de maquinaria y 120 horas de prácticas en empresa para desempleados menores de 30 años con estudios máximos finalizados de la ESO y se valorará conocimientos previos o experiencia en las áreas de electricidad, electrónica y o mecánica. Se impartirán estos contenidos Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos Reparación de máquinas y equipos eléctricos Localización y análisis de averías Automatismos Motores asíncronos Actuadores mecánicos Introducción a la hidráulica Tecnología mecánica Mantenimiento y reparación de equipos específicos Plazas limitadas Mantenimiento y equipos específicos De cualquier tipo de vehículo Taller mecánica general Y estamos situados en Santa Úrsula En la calle Alcalde de Leóncio Delgado Sin número Tenemos máquinas de diagnosis También hacemos algo de cubiertas Lineados, contrapesados Nos dedicamos a la reparación Y a la venta de repuestos Para las cajas de cambio automático Lo que nos hemos dedicado De hace seis años para acá Es formarnos Y en lo que es el cambio automático Ya que es una cosa que nadie Se dedica a Y hay mucha demanda en el mercado Somos delegados de Tomatichoy Para lo que son las islas Y contamos en nuestras instalaciones Con todo tipo de recambios Para las cajas que más frecuentemente Nos dan problemas aquí en las islas Y las que no Pues tenemos la facilidad De tener todo el recambio aquí Pues de un día para otro También reparamos lo que es el tema De los convertidores de par Y los cuerpos de barul O sea, hacemos la totalidad del cambio Reparamos la totalidad del cambio automático Nuestros trabajos van todos Con un año de garantía Y también no solo eso Sino también formamos a talleres Que quieran aprender A reparar cajas automáticas Pues nosotros una vez al año Aquí en Tenerife En nuestras instalaciones Pues damos cursos de formación Según que caja de cambio Sea la que más esté dando problemas Pues de esa se hace el curso Atendemos cualquier tipo de vehículo Tanto sea cambio pilotado Como con cambio automático Lo que pasa es que Nos hemos dedicado Y especializado Más que nada En lo que es el cambio automático Recordarle a todos los usuarios Que tengan vehículos Con cambio automático Que el aceite se sustituye Contamos con una máquina especializada Aquí en Carfebo Para sustituir lo que es el fluido De la transmisión automática Y comentarles que cada año Cada 40.000 kilómetros Muy importante Sustituir los aceites Del cambio automático Invitarlos también A que conozcan nuestra página web Que es www.carfebo.com Y nada Ahí se encuentra lo que es Nuestra dirección Número de teléfono Y nada más Simplemente gracias Y cualquier duda que tengan No duden en comentar No duden en comentar Equipamientos Hammer Equipamientos Hammer Es una empresa especializada En la venta de maquinaria Herramientas Y accesorios Para industria Y automoción Que desde hace unos 30 años Ofrece un servicio profesional Para toda Canarias Hasta hace 4 años Vendíamos solo al por mayor Pero ahora mismo Tenemos las puertas abiertas Para el público en general Nuestros productos y servicios Incluyen Accesorios Útiles Y herramientas para la automoción Herramienta manual y utillaje Con marcas europeas Como Iselta Que garantiza su producto de por vida Elevadores de tijera y de columna De marcas como OMSN Que fabrica los mejores elevadores Que usted puede comprar En todo el territorio nacional Sierras de cinta Tornos Fresadoras Y todos sus accesorios Con marcas como Optimum Y Aslak Tenemos también herramientas Y maquinaria para madera Herramientas y maquinaria Para construcción Útiles accesorios Y grupos para soldar Analizadores de gases Y equipos de diagnosis Con marcas punteras Como SPC Aspiradoras E hidrolimpiadoras Cargadores Y arrancadores de baterías Estaciones de servicio De aire acondicionado Maquinaria y herramienta Eléctrica profesional De la que disponemos Por ejemplo De toda la gama de Bosch Carros y cajas de herramientas Con y sin dotación Grupos electrógenos Desmontadoras de neumáticos Una amplia gama de Epics Suministramos a ferreterías A carquinterías Bricolaje general Herramienta eléctrica Industria Y especialmente en automoción Nuestros productos y servicios Incluyen accesorios Útiles y herramientas Para la automoción Herramienta manual y utillaje Con marcas europeas Como Iselta Que garantiza su producto De por vida Por ejemplo Usted quiere montar Un taller de mecánica Empezando desde cero Nosotros le asesoramos Le informamos Le presupuestamos Y si usted lo acepta Le montamos el taller Desde cero Una de las grandes ventajas Que tiene Hamer Es su servicio técnico propio Muchas empresas Te venden una herramienta Y después se olvidan de ti Nosotros Nos preocupamos del cliente Antes Durante Y después de la venta Si tiene cualquier problema Nosotros Y nuestro servicio técnico Se lo reparamos O se lo arreglamos Con la mayor rapidez posible Para dar servicio A todos nuestros clientes Hemos abierto la web Equipamientoshammer.com Donde usted puede encontrar Ofertas especiales Y nuestros catálogos Y productos La atención personalizada La formación Y la introducción A las nuevas tecnologías Son las mejores garantías Para nuestros consumidores Además de los mejores productos Y un servicio Donde nos preocupamos Del cliente Antes Durante Y después de la venta Nuestra oferta Se renueva Se completa Y crece constantemente Al ritmo de las necesidades De los sectores Para los que trabajamos Recuerde que si tiene alguna duda Puede visitarnos En equipamientoshammer.com Ahí puede encontrar Todo lo que necesite Que jamás le hice a nadie Y tú te crees Que esto no es Más que un error Servicio de asesoramiento Orientación E inserción laboral De FEMET Ofertas de empleo Chapista Pintor de vehículos La Palma Con formación profesional En carrocería O experiencia en el puesto Mecánico Tenerife Oficial de primera O segunda Con experiencia Técnico de sistemas Contra incendios La Palma Con formación profesional Relacionada Se valorará experiencia Imprescindible carnet de conducir Fontanero Tenerife Imprescindible carnet de instalador De fontanería Autorizado por industria Instalador electricista Tenerife Con certificado de industria De cualificación individual En baja tensión Entramos en el segundo bloque Del debate En FEMETEMANIA Hablando de cual es el presente Y el futuro De la náutica de recreo En Canarias La situación de nuestros puertos Y Ángel Escolar El empresario Ángel Escolar Quería precisar O debatir Algo de lo que había comentado Erasmo Bueno Erasmo Y Antonio Porque decían Que necesitamos más puertos Yo no estoy de acuerdo En eso En Canarias tenemos Muchos puertos Que no los hemos sabido utilizar Tú me comentabas antes Indícame puerto por puerto Isla por isla Los puertos que tenemos Puertos es la comunidad autónoma Si empiezas desde Lanzarote Tenemos el puerto La Graciosa El puerto Recife El puerto Gran Tarjal El puerto de Corralejo Puerto Morrojable Pero Tenerife por ejemplo Tenerife Tenerife pues Hay puertos que se pueden Que se pueden utilizar Puertos en Tenerife El puerto Candelaria Que es un puerto Que tienen solo Para los pescadores Si todos esos puertos Puerto Candelaria El puerto de Playa San Juan Si esos puertos se arreglan Se ponen servicios Su baño Su servicio Sus palmeritas Le dejas un espacio Para los pescadores Otros pasos Para la náutica deportiva No hace falta Hacer más puertos Lo que pasa Que no No miramos Hacia el mar Solo Hacia tierra Entonces No le damos salida A todos esos puertos Que tenemos infrautilizados No, pero yo no estoy diciendo Perdona, pero yo no estoy diciendo Que se hagan más puertos Porque ahora mismo Tampoco es el momento Creo más adecuado Para hacer más puertos Hay dinero Seguro Ni la iniciativa pública Ni la privada Lo que estoy diciendo Y yo creo que ahí Podemos coincidir Lo que tenemos Es acondicionarlo Claro Y si ellos no son capaces De acondicionar eso Que lo saquen A concurso público Y que las empresas privadas Gestionen Como en todos los lugares Del mundo Por supuesto Como en todos los lugares Pero eso es lo que tenemos Es decir 49 instalaciones deportivas O portuarias Como se dice 49 Y la gente piensa Donde están las 49 49 en donde En Canarias Cuidado Pero remitiéndonos a Tenerife Como bien decías A Tenerife Pues podemos mejorar Lo que tenemos Por supuesto Que podemos mejorar Lo que tenemos Y ahí es donde Está el tema Lo que hace falta Es saber Es decir El político O el que va a tomar La decisión De este tema Tiene que saber De qué va el asunto Ahora mismo En Santa Cruz de Tenerife Capital La dársela de los llanos Que se ha quedado Sin actividad Pues probablemente Habrá que darle Otro enfoque a aquello Para que sea rentable Pero perdona Erasmus ¿Qué es la dársela de los llanos? ¿El puerto Santa Cruz de Tenerife? Puerto Santa Cruz de Tenerife Frente al cabildo Vale Que la gente no sabe Lo que es la dársela de los llanos Frente al cabildo Santa Cruz de Tenerife No puede tener un puerto Como el que tiene Con cuatro barcos allí Es el único puerto Del Atlántico Que está metido Dentro de la ciudad Y está vacío Sí Eso que era una riqueza Para Santa Cruz Terrible Y no se dan cuenta Por supuesto Estoy absolutamente El turista náutico Es el turista que más gasta Más que el turista de golf Está demostrado Y lo tenemos todo Alrededor Sol Viento ¿Qué más queremos? A mí me gustaría saber La opinión de Antonio Antonio Vamos a ver Yo estoy en cierto modo De acuerdo con uno y con otro Vamos a ver Tenemos infraestructuras Pero mal aprovechadas Y antiguas Digamos Hay que acondicionarlas Lógicamente Porque evidentemente Como dicen El puerto de Santa Cruz Que está enfrente de Cabildo Hay pantalanes Que están rotos En malas condiciones Y desde el temporal Vamos No nos ha arreglado Y eso es una prueba de uno Si vamos a otro Pasa todo lo mismo Y así O sea que hace falta Acondicionar lo que se tenga Y el puerto de Garachico ¿Y el puerto de Garachico por ejemplo Lo han visto ya Porque se inauguró hace poco Bueno Yo lo he visto Digamos En fotos Pero no he estado personalmente Es una buena idea Y creo que va a ser Digamos De cara A la zona norte Va a ser Una apuesta A ese lugar Digamos Que en el norte No había puertos Para los yates Y yo pienso Que es una buena idea Habría que hacerlo Quizá un poquito O tenían que haberlo hecho Más hacia afuera Porque parece ser Que han tenido Algunos problemas de draga Que lo han resuelto Pero vamos Que tenían que haberlo hecho Más hacia afuera Más con mi opinión Yo en cuanto a eso Como exploto también puertos Que sé un poquito De que va el tema de puertos No solo vendo barcos de motor Como decía Ángel antes El tema de puertos Estando don Antonio Castro Cordobés En la Consejería de Obras Públicas Se planteó desde la asociación Que porque no se hacía Un plan de puertos A corto A medio y largo plazo En Canarias Porque aquí No se puede hacer un puerto En cualquier sitio Por la orografía Por las batimetrías Por el acantilado Por una serie de circunstancias Por los ecologistas Por toda esa cosa Un plan aprobado A medio y largo plazo De qué es lo que se puede hacer Con lo que tenemos Arreglándolo Acondicionándolo Y qué es lo que se puede hacer En nuevas instalaciones Eso es lo que hay que plantear Guerra Chico Fenomenal Tenemos un puerto En el litoral norte Que lo hemos reivindicado Mucho tiempo El puerto de la Cruz Si se hiciera Fenomenal Pero cuidado Eso tiene unas limitaciones De navegación Está en la cara norte Eso es como el Cantábrico Y tú lo sabes bien Porque tú sabes el tema de vela Y es ideal Que esa instalación Haya salido Y todo eso Ya yo lo he visto Y está montado Bueno Ahora eso entra dentro Del ente ese Que va a explotar Los puertos de Canarias No se sabe Si lo va a explotar Directamente el ente Si se va a sacar a concurso Para una iniciativa privada No se sabe Lo importante Es que aquello Lo gestione gente Que sepa de qué va Y que lo explote De acuerdo con las condiciones Que tiene Porque allí Unir La Palma Con Garachico Que sería el ideal Me da la impresión Que los 365 días del año No es operativo ¿Por qué? No sé si podrás Estás de acuerdo conmigo En eso Porque no sé Por las condiciones Bueno Hay que esperar Ese puerto Todavía no está inaugurado Hay que esperar A ver Los vientos Y el mar A ver cómo afectan Ese puerto Hay que esperar Vamos a esperar Al primer Han hablado Han hablado De quién es la responsabilidad Quizás Echan en falta Más técnicos Y no tanto políticos Al frente De Bueno Más técnicos Técnicos han habido Que se dejen asesorar Por los que llevamos Pero los que mandan En realidad Saben de lo que De puerto Yo desde mi punto de vista No saben Pero estamos hablando Por ejemplo De un ingeniero De puertos, caminos y canales Que es el que va a diseñar Y hacer el puerto De acuerdo Pero después está El navegante El que practica El que hace el uso del puerto El pescador El navegante deportivo De motor y de vela Ese es el que va A sufrir las consecuencias Y aquello no es operativo Los responsables Se deberían dejar asesorar Por las personas Que estamos en el mar Y por ejemplo ¿A ustedes les han pedido opinión? A la hora de Organizar Como asociación De asnáutica Les podrían haber pedido opinión Pues yo no creo No lo creo A mí personalmente No, desde luego No, a la asociación No han pedido Ellos siempre miran Yo siempre lo digo A tierra No miran al mar Al que viene de fuera Y del mar Vienen muchos recursos Fíjate Si te pones a pensar En Canarias Rampas Para que la gente Tenga su pequeño barquito De 3, 4 metros Sacarlo al mar No hay No hay O sea, tú te compras ahora Una lancha De 3, 4 metros Una neumática Para salir a dar un paseo En el mar Y no tienes sitios Donde tirar el barco al mar Cuando tratamos de una isla Rodeada de agua Deberíamos tener muchísimas Para que la gente disfrute del mar En parte tienes razón Pero no No en siempre O sea, el litoral de Canarias Sobre todo la provincia nuestra No en todos sitios Puedes hacer rampas Una alternativa Marina seca Una alternativa Exacto Una alternativa que dice A eso Que dice Ángel Marina seca Que le den acceso Al usuario Que no sea del puerto Que pueda echarlo Y sacarlo Por esa marina Bueno Y después que los puertos Son carísimos Como te decía antes El afán recaudatorio De la administración De impuestos Impuestos Porque se creen Que los que tenemos barcos Somos dos millonarios Y no es verdad Están desde que tienen El barco de tres metros Hasta que tienen El barco de cincuenta metros Y tienen una afán De coatoria Por eso te decía Que un barco En el Caribe europeo Te cuesta dos mil euros Al año Y en Canarias te vale seis mil ¿Quién va a venir aquí? ¿Cómo van a venir a navegar aquí? Sí Queda En este tema Queda mucho por hacer Una cosa importantísima Que lo hemos tocado ya En alguna ocasión aquí Cuando estaba la ley De puertos En el Parlamento A punto de salir La última ley de puertos ¿Por qué de una vez No se hace una legislación Coordinada Que un usuario De paso No le cobre En un puerto De interés general Una tasa Y en un puerto De autonómico Otra tasa? ¿Cómo es posible Que una embarcación De paso Vaya a Santa Cruz Por poner un ejemplo En Santa Cruz de Tenerife O a Marina Tenerife O a Marina Santa Cruz Atracar Y si va a Rada Azul Por poner uno Que está próximo Tengo otra tarifa Ya es tiempo Que coordinemos La legislación Y digamos Oye Que va a costar Ya oferta y demanda Es otra cosa Pero que allá hay una tasa Y en el otro puerto Hay otra tasa ¿Por qué? El usuario de paso No sabe si Es puerto autonómico Es puerto de interés General Del Estado Que no viene Mira Hay una asociación De navegantes franceses Que la náutica En Francia Es el deporte nacional Más que el fútbol Y el tenis Y el ciclismo Y recomiendan A los 65.000 socios Que no vengan Que no pasen por Tenerife ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser eso? Lamentable Lo recomiendan A sus 65.000 socios No vayan a Tenerife ¿Por qué? Por los precios Y por los servicios Que les prestamos Porque tú llegas a una marina Donde no te puedes duchar Con agua caliente Donde te falta la electricidad Te falta Y encima Te cobran más Que en los mejores puertos Del Mediterráneo Y dicen ¿Qué coño pinto yo en Canarias? ¿Me voy a Gadir? ¿O me voy a Funchal? A Madeira Que es más barato Bueno pues Vamos a seguir hablando De los puertos Pero ahora les ofrecemos Más reportajes Laura González Nos concreta ¿Qué vamos a ver a continuación? Hola de nuevo Juan Carlos A continuación Veremos los reportajes Del taller de electricidad Servicio ELEON La empresa Integra Tecnología y Comunicación El taller Simeone Hijos Y un listado De cursos de formación Gratuito Soy Eulogio ELEON Empecé en el año 1983 Nos dedicamos realmente A electricidad del automóvil Electricidad industrial En la electricidad del automóvil Nos dedicamos también A los tasímetros También nos dedicamos A la Vamos a decir A la Limitadora de velocidad Tacógrafos Y todo tipo de servicios Relacionados con la electricidad del automóvil Hacemos instalaciones También eléctricas De baja tensión Tenemos casi de todo tipo de clientes Pero tenemos unos clientes muy fieles De hace muchos años Como hemos dicho Estamos en el año 1983 Y son clientes muy antiguos Que realmente Pues hablas con ellos Te dicen la situación Cómo está pasando Tenemos que ser un poco más flexibles Pero los clientes realmente nuevos Y es verdad que no estamos Y no No hay nada de Sino todo al contado también Todos los años Tenemos que hacer cursos Todos los años Y tenemos que renovar La La certificación Eso es obligado Y después Los limitadores Cada tres años Tenemos que también Hacer cursos de reciclaje Y también tenemos que hacer Cursos de reciclaje De tacógrafos Analógicos Realmente Después En lo que es instalaciones Pues se hacen algunos cursos Y después Pues también Vamos a cursos A través de FEMET Vamos a los cursos De los coches híbridos De los coches eléctricos De riesgos laborales Y de todas esas Nosotros le ofrecemos Totalmente Seriedad Y buen servicio Pueden contactar con nosotros A través del teléfono 922-76-60-00 Móvil 610-76-60-00 O Correo electrónico Servicio Eleon Arroba Telefónica Punto Net Y aquí estamos Para lo que usted se lo ofrece A su disposición Música 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 Integra comienza su anadura En marzo del 2003 Su actividad siempre ha estado orientada A ofrecer servicios relacionados Con las tecnologías de la información Y las comunicaciones Para las micropymes Las pymes Y las administraciones públicas Música Ofertamos una amplia gama de servicios Empezando por la consultoría Y el asesoramiento técnico Mediante el cual Ofrecemos a nuestros clientes La garantía De que van a adquirir E implementar La tecnología Que mejor se ajusta a su negocio Es el soporte Y el mantenimiento De toda la infraestructura Informática Tanto a nivel de servidores Como a nivel de PC Que complementamos Con la amplia experiencia En la implantación De sistemas virtualizados Y sistemas Para la seguridad De la información Por último Y no por ello Menos importante Tenemos también Lo que es el desarrollo De aplicaciones Desarrollo de aplicaciones Sobre todo En entornos web Actualmente Estamos apostando Por el desarrollo De aplicaciones En la nube Como es el caso De nuestra aplicación Genium Gestión de normas Y organización Que es una de las aplicaciones Estrellas Que nos permiten Gestionar Diferentes normas ISO De forma fácil Y eficaz Adaptándose perfectamente A todos los requisitos Que exigen Cada una de las normas Todos estos servicios Se llevan a cabo Por supuesto Gracias al personal Altamente cualificado Y especializado Que poseemos Donde la formación Continua Es fundamental Para nosotros Ofrecer un servicio De calidad A nuestros clientes Es imprescindible Y por ello Poseemos Diferentes certificaciones Entre las que Me gustaría destacar La ISO 200001 Que ayuda A gestionar Los diferentes servicios De tecnología De la información Con calidad Y seguridad Esta norma Es muy novedosa En Canarias Y además Son muy pocas empresas Las que la poseen A nivel nacional La fuerte apuesta Por la innovación Nos ha permitido Definir nuevos servicios Métodos colaborativos Y desarrollar productos Que se ajustan A la actual demanda Del mercado Si usted está buscando Un servicio Relacionado Con las tecnologías De la información Y las comunicaciones Acompañado De calidad Fiabilidad Y seguridad Confía en nosotros Integra está ubicada En la cuesta En el término municipal De La Laguna Y nuestro teléfono De contacto Es el 922 64 272 Y nuestra web www.integracanarias.com Cursos totalmente gratuitos Del servicio canario de empleo Dirigidos prioritariamente A trabajadores ocupados Cursos gratuitos Cofinanciados Con fondos comunitarios Del Fondo Social Europeo A través del programa operativo Pluriregional De adaptabilidad y empleo Para el periodo 2007-2013 Con un porcentaje De cofinanciación Del 80% El Fondo Social Europeo Invierte en tu futuro Domótica Nivel 1 avanzado Sistemas de telefonía Infraestructuras comunes De telecomunicaciones Frigorista 2 Sistemas fotovoltaicos Diseño Instalación Y mantenimiento Dispositivos de seguridad En el automóvil Sistemas de inmovilización Del automóvil Interpretación De esquemas eléctricos En el automóvil Inyección directa De gasolina Procesos de soldadura En sistemas de refrigeración Normativa europea De soldadura Código ASME Tuvero Buenas prácticas Medioambientales En el puesto de trabajo Biomasa Marketing digital Y redes sociales Hola buenos días Soy Alberto Del taller Simeón e hijos Soy uno de los encargados Aquí en este taller Estamos en el polígono San Jerónimo En la Orotava Junto al punto limpio Que tenemos ahora al lado Aparte de la venta De neumáticos De todas las marcas También tenemos Sus servicios Como montaje Reparación Alineado a dirección Contrapesado También vulcanizado De cubiertas Cuando tiene algún corte Muy pronunciado Pues también se vulcanizan Y puede aguantar Un poquito más Con la cubierta También ofrecemos Otros servicios Como el montaje De neumáticos Antipinchazos Para los nuevos coches Como los BMW Y también Aparte de neumáticos De turismo 4x4 Y furgoneta Tenemos venta Y reparación De neumáticos De camión Y de vehículos Industriales Tenemos dos servicios Móviles De asistencia En carretera Las 24 horas Al día Y 365 días Al año Para pinchazos O si tienen que montar Alguna cubierta En carretera Trabajamos con la mecánica rápida Como en cambios de aceite Filtros Frenos Amortiguación Baterías Y también tenemos Más de 2.000 neumáticos En stock Para evitar esperas A los clientes También disponemos De los últimos En diagnósticos De vehículos Para detectar averías También rectificamos Discos Y hacemos pulido de faros A lo largo del año Cursamos a nuestros compañeros Por la constante Modernización De los vehículos Que van saliendo Al mercado Y estar al tanto En maquinarias De última generación Para cumplir siempre Con los requisitos De cada vehículo Para estar siempre A lo último Tenemos clientes Particulares Y empresas De prácticamente Toda la isla Que en estos últimos años Han aumentado Poco a poco A pesar de la crisis Creemos que es Por la calidad En el servicio Los precios Y la garantía Que damos Somos Empleados Organizados Que llevamos Mucho tiempo En el mercado Y los clientes Nos conocen Por nuestra seriedad Y nuestra forma De trabajar El consejo Que les doy De tener una seguridad En el coche Es muy importante No cuesta nada Pasar por aquí Y venir cinco minutos Y revisar frenos Amortiguación Neumáticos Dirección Que es lo más importante En este vehículo En el vehículo Para poder Siempre viajar seguro Con el coche Les recuerdo Que Simeón e hijos Está en calle El Badén Polígono San Jerónimo En La Orotava Junto al punto limpio Y pueden contactar Con nosotros A través del teléfono 922 33 58 10 Y aparte Nuestro correo Simeonehijos Arroba Telefónica Punto net Entramos ya En la parte final Del debate En Femetemanía Hablando Del presente Y el futuro De la náutica De recreo En Canarias Facebook A través De esta red social Francisco Roca Miranda Nos comenta Que es un gran Aficionado A la náutica Y pregunta Si la solución Puede ser Que los precios En el atraque Sean más baratos Antonio Si efectivamente Es una buena solución Porque poniendo Los precios asequibles La gente Se lanzaría más A tener los barcos Y a disfrutarlos Porque hay mucha gente Que vamos Que no sale con el barco Porque entre lo que le cuesta El atraque Lo que le cuesta La gasolina O el gasoil El seguro Y luego lo que le cuesta El seguro Lo que le cuesta Los impuestos Va sumando todo Y mucha gente Que vende los barcos ¿Y de qué depende Ese bajar los precios En los atraques? ¿De quién depende? La autoridad portuaria La autoridad portuaria Por un lado Y por otro lado Luego también Depende de los impuestos Que se le meten Realmente De una forma directa E indirecta A cada uno O sea que es viable Bajar los precios Es viable Sí Perfectamente viable Pero entonces La autoridad portuaria En el caso De los puertos Del estado Y la autoridad Autonómica En el caso De puertos Autonómicos Tendrían que bajar Las tasas O los cargos Y entonces nosotros Reproduciríamos En los precios finales Del usuario Esa tarifa Entonces el afán Recaudatorio Que tienen Yo no sé Si es afán Recaudatorio Porque ellos dicen Que tienen que ser Autosuficientes Dicen que tienen Que ser autosuficientes Y que no pueden depender Y más en este momento Ahora que se está hablando De la autosuficiencia Es cuando más se han preocupado De la autosuficiencia En este momento Que no pueden bajarlo Porque entonces No es rentable el puerto Si bajan los precios Al concesionario Porque la explotación directa Los precios van a ser iguales O están siendo iguales La explotación directa Si la hace la propia Actuaria portuaria O en el caso De los puertos autonómicos Pero si ellos bajan Las tarifas Los cánons Las tasas Seguramente El concesionario Bajaría también Los precios Al usual Ángel Pero Erasmo Tú conoces Puerto Banus En Marbella Claro Pues cuesta lo mismo Un atraque En Puerto Banus En Marbella Y en Puerto Portals En Palma Mallorca Que en Santa Cruz De Tenerife Cuesta lo mismo Cuesta lo mismo Bien Y vamos Por nada del mundo Ofrecemos los mismos servicios Que nos ofrecen ellos Bueno es que tú estás comparando A lo mejor Con los peores que funcionan aquí Y con los mejores que funcionan En la península Vamos a buscar la media Lanzarote Por ejemplo ¿Tiene puertos que puede competir Con esos puertos? Pregunto Lanzarote puede competir Con esos puertos Vale Pues entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir el nivel de servicios Mejorar los servicios Mejorar los servicios Por ejemplo ¿Cómo se mejoran? ¿Cómo? Pues por ejemplo Servicios que nos damos aquí Y da Lanzarote Por ejemplo En Puerto Calero Y Rubicon Si es así o no ¿Qué busca un navegante Cuando viene de Centro Europa O de Europa Llega a Canarias Para cruzar al Atlántico Que son miles de embarcaciones En las que vienen ¿Qué es lo que busca? Llegar a puertos Lo primero Darse una ducha a agua caliente ¿Y a quién no se la puede dar? En muchos puertos no Porque ponen Un boiler Un depósito de agua caliente De 20 litros Para una marina De 300 o 400 barcos Se ducha uno Pero no se puede generalizar Ángel No se puede generalizar Por regla general Por regla general En Tenerife Si estamos hablando de Tenerife Te vas al puerto de los gigantes No tienen baño Te vas a Puerto Colón Baño de la costa africana Eso es lo primero Una buena ducha Después Servicios Afortunadamente aquí en Canarias Ya tenemos varaderos Tenemos mecánicos Tenemos carpinteros Ese servicio Si lo tenemos cubierto Pero hay muchísimos otros servicios Que le tenemos que prestar Cerca de la marina Cerca de la marina No tienen que coger un taxi Para irse Yo conozco marinas En la isla de Tenerife Que tienen agua caliente Que tienen servicios de vigilancia Que tienen aparcamiento Pero faltan más Es lo que dicen Marineros Adecuar Adecuar las que tenemos Yo no soy partidario De hacer puertos Más puertos deportivos No soy partidario Ya con los que tenemos Si los que tenemos Los ponemos en funcionamiento No hace falta hacer más puertos deportivos Y vendrán los franceses Y vendrán los franceses Pero unos precios Acordes al mercado Porque los franceses Y los nórdicos Vienen navegando Europa A cruzar el Atlántico Y les da igual parar En Funchal En Madeira Y en Agadir En Casablanca Que tienen ya tres puertos Muchos mejores que los nuestros Y a precios mucho más económicos Con lo cual se quedan allí Sí, eso es importante Es decir Quedan las marinas vacías No estamos solos Ahora hay competencias Por lo tanto El que cruza el Atlántico Tiene otras alternativas Si les dejamos Que se vayan a otros puertos Nos quedaremos en blanco Y son miles de embarcaciones Cuando hablas de 20 millones de euros Probablemente los dejen Es que ese es un dato Que les quiero aportar En la presentación De la Feria Internacional del Mar Que se va a celebrar En la capital Gran Canaria Han anunciado Que se genera Un volumen de negocio El sector náutico De 20 millones de euros al año Pero que se podría triplicar Ese dinero Esa facturación Es real, Antonio ¿Puede dar tanto dinero En la náutica de recreo? Habría que cuantificarlo Y medirlo bien Lógicamente Como dicen Mis compañeros Realmente Si se adecúan bien los puertos Incluso Yo también creo Que hace falta más infraestructuras Y realmente Algún que otro puerto más También haría falta Para la náutica deportiva Porque Hemos visto En años atrás De que Hay gente que no compraba barco Porque no tenía donde atracarlo Ahora con la crisis En menos Lógicamente Pero que vamos Que hay que prevenir en el futuro Que eso no va a pasar Tú dices que hay más puertos Vete al puerto Santa Cruz Está vacío Y son puertos de 400 atraques Tú dices que hace falta más puertos No Vamos a llenar los que tenemos Y a ponerlos en funcionamiento Los refugios pesqueros Ponerlos en funcionamiento Coño Como hacen en toda la costa europea Si son puertos pequeños Con pequeñas edificaciones No necesitamos un puerto Va a ser un rascasillo No, no Tampoco yo digo eso No, un puerto Que el impacto visual Cuando el turista viene Diga Qué bonito Pero da Esto genera riqueza Por supuesto Es verdad Se puede triplicar los 20 millones de euros Yo creo que sí Esas cifras que acabas de mencionar 30 millones hablas 20 millones al año 20 millones Es lo que dicen en Las Palmas Claro Y lo dicen en Las Palmas ¿Sabes por qué lo dicen en Las Palmas? Porque esos cálculos están hechos en base A ese tráfico que pasa por el puerto de Las Palmas Estamos hablando de 1.200, 1.300 barcos anuales Lo que genera esas embarcaciones de paso ¿Y aquí? ¿Aquí no? Aquí no estamos a ese nivel Y eso es lo que hay que conseguir Pero podemos llegar a ese nivel ¿Pero por qué? Porque en Las Palmas Atracar un barco en Las Palmas Te vale tres veces menos Que atracarlo en Santa Cruz de Tenerife Ese es el problema Bueno, yo no diría tres veces menos Yo tengo las tarifas Yo tengo las tarifas Vale, pero a eso hay una razón Que se puede explicar Es decir, ahí el concesionario Es la propia autoridad portuaria Estamos hablando del puerto Que está en Las Palmas De Gran Canaria Capital Que es puerto del Estado Ellos son los explotadores directamente No hay concesionario intermedio Por lo tanto Ellos pueden abaratar esos precios Y ofertar mejor Que eso es lo que hay que arreglar Es decir, vamos a ponernos de acuerdo Las autoridades portuarias En este caso Que son dos grandes puertos Las dos capitales Para que la oferta sea más o menos igual Aunque haya un concesionario por el medio Porque yo entiendo Que la iniciativa privada Siempre es más eficaz A la hora de explotación Que la propia institución portuaria Arreglenlo Arreglenlo Porque para Santa Cruz Le está causando un daño terrible Esa marina llena de barcos Con 500 barcos allí Con todos esos turistas que vienen Que se cogen el coche Que se van de excursión Que van al supermercado Que necesitan un mecánico Que necesitan un carpintero Eso es riqueza para Santa Cruz Y somos tan inútiles Que lo tenemos desaprovechado Bien, se nos acaba el tiempo Queda un último mensaje Pero aún así La pregunta Antes de su último mensaje Una pregunta rápida Se puede convertir Es una pregunta que ya hemos hecho En otros debates Se puede convertir Canarias De una vez En el Caribe de Europa ¿Es utópico O puede ser viable Que Canarias sea el Caribe de Europa? Puede ser realizable Por supuesto Y así soy de acuerdo Erasmo ¿Estamos de acuerdo En que podría ser Canarias El Caribe de Europa ¿O es utópico? Claro, que es lo que estamos esperando Hace muchos años Seguramente No sé si las generaciones Venideras Lo van a disfrutar Pero claro que sí Es que lo tenemos Casi todo Menos las infraestructuras Lo demás Lo más importante Lo tenemos Como Ángel decía antes El sol Los alicios El cielo despejado Las estrellas Cuando vienen los turistas Relucinan mirando para el cielo Y ven las estrellas Porque en su país es todo gris ¿Y qué necesitamos? ¿Un baño de agua caliente? ¿Un pantalán decente? ¿Un marinero profesional Que hable inglés? Eso es más fácil de conseguir Eso es otro problema Que los puertos La gente normalmente no habla inglés Entonces viene un turista Con la radio Y llama por el Canal 16 Para pedir autorización Para atracar Y nadie le contesta Claro Nadie le contesta a Ángel No le contestan No le contestan En castellano Es difícil de entender En castellano Pero si una persona llama Para solicitar un atraque En español Si no hay alguien Que hable medianamente inglés ¿Cómo se comunican? O sea que estamos perdiendo Es triste La riqueza La cantidad de riqueza Que traerían a las islas Tanto turista náutico O sí Es una pena Último mensaje Ahora sí Erasmo Mensaje breve Para acabar Mensaje ¿Te refieres A lo que recomendamos Para que esto se solucione? El mensaje que quieras dar Bueno Primero Que las autoridades En este caso Pues la administración Pública Autonómica Y la nacional En el caso De los puertos del estado Pues Se asesoren Con gente Que está viviendo Esto día a día Y lleva 40 años En el sector Y estoy seguro Que esto mejoraría Ese es mi mensaje Bien Antonio Bueno Y yo también Estoy de acuerdo Con Erasmo Que aparte Que se asesoren Que bueno Que también realmente Ayuden a las empresas Por lo menos Para que puedan seguir viviendo Porque hay muchas Que se han quedado En mitad del camino Porque si vamos mirando La historia atrás En el sector náutico Vamos Ha habido una cantidad De empresas Que se han cerrado En toda España Tremendas Y en las islas Se han notado también En las islas también Sí Bien Ángel Bueno Yo estoy un poco Con los dos Con Erasmo Sobre todo Que los responsables En puertos Y en turismo Se unan Y cuenten con las náuticas Y con los profesionales Del sector Para entre todos Intentar mejorar Lo que tenemos Que está bien Pero hay que mejorarlo Si no Sobre todo Tenerife Seguirá siendo Tercera división En el tema De desarrollo náutico Y en positivo ¿Podemos ser el Caribe De Europa, Canarias? Es que lo somos O sea Para el turista Que viene aquí Ellos dicen Que somos el Caribe Porque lo tenemos todo ¿Quién necesita Un barco para navegar? Viento Lo tenemos El mar azul Precioso Lo tenemos El cielo despejado Azul ¿Qué más queremos? Y el sol Y el sol Es lo que buscan Tenemos seguridad Tenemos aeropuertos Lo tenemos todo Pero no sabemos aprovecharlo Muy bien Nos despedimos De nuestros invitados Agradeciéndoles su presencia En este debate Por supuesto Muchas gracias A todos ustedes Por la atención Prestada Próximamente Volveremos Con nuevos Variados Atractivos temas Y sobre todo Más cursos De formación Y más Ofertas de trabajo Si Dios quiere En FEMETEMANIA Sean felices Hasta pronto ¡SUSCRÍBETE! 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 3 ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.